hola a todos os quiero presentar mi canal y también me voy a presentar yo mismo este es un canal dedicado al deporte sobre todo el atletismo y también que va para que otras cosas tipo cultura música cine actualidad actividades diversas etcétera etcétera pero más o menos hablaré más 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 de deporte y atletismo de algo que sé que conozco bien pero ha abierto a otras cosas y lo que he dicho al principio luego soy luego os diré la carrera que quiero promocionar que es la traves de tuvejar con la colaboro tanto la organización como en la el tema de promoción de las carreras que organiza el club de tuvejar mente y si espero haberlo dicho bien y luego también comentar que yo tengo una discapacidad y dentro de mi discapacidad he estado en la federación de mi categoría mi palmarés es un poco bastante amplio he sido campeón de españa tanto de pista cubierta darle libre y el campo de través a través de mi categoría y de las distancias que he realizado luego también he estado entre los primeros a nivel de europa y de y del mundo tanto de pista y lo mismo de pista de libre cubierta al campo través fui a la paralimpiada de signo 2000 quedé cuarto fue todo maravilloso un poco que me gustó luego no tuve oportunidad de repetir en otra valla limpiada pero sí que fui tanto los campeonatos que se han celebrado a nivel de un mundo de europa y de españa por razones de salud ahora no estoy practicando no practico ni puedo practicar bien aletismo sí que practico senderismo un poco para que sepáis un poco de de que si aletismo pero no en mi caso por motivos de salud en la carrera que se va a celebrar en en tobe hatla que es la trail se va a celebrar el día 22 de abril no sé si lo he dicho pero lo digo lo repito que yo a veces se me van un poco estas cosas cuando hablo mucho y este es su cartel que está muy chulo que me gusta muchísimo el cartel que han hecho está precioso me encanta siempre hacen carteles muy bonitos claro es algo que a mí me gustan los demás no lo sé pero a mí me gusta bien y también comentaros que estoy ya llevo tiempo que aún no lo he hecho por motivos de salud y también personales de crear un grupo y un club así de que he dedicado al aletismo que abarca tres cosas a la vez voy con esa idea aletismo y senderismo senderismo porque yo es lo que estoy practicando ahora por motivo de eso como he dicho lo he vuelto a repetir y no voy a repetir un poco como no sé tan pesado pues eso para que abarcar más gente que sí que sí que era más o menos apuntar o tengan idea de empezar pero empezar por por el tema del senderismo por caminar más o menos el club sería club trail running senderismo para abarcar todo tipo de personas y con la idea de que no sea solamente aletismo y así yo también puedo estar ahí con el tema del deporte que es algo que me gusta y me aprecia más o menos es eso ya hablaré en el siguiente vídeo de otros temas no solamente de lo mismo de otros temas más o menos venga hasta luego